Y César Vallejo que está en función de ataque. Define muy bien ante la salida y arremetida del arquero Carranza Vallejo. ¡Uno! Real Garcilaso. Cero lo hizo Daniel Chávez. Mira, me da la impresión que está... Está habilitado por Real. No, meritorio el gol porque lo ha buscado. Lo ha buscado de todas formas. La Vallejo tiene que disparar a media distancia. Y acá este desborde por derecha. Chávez, que tiene muy buen dominio de balón. Mira cómo la para el balón y ya cayendo. La coloca. La coloca, exacto. Porque no la tira a cualquier lado. Esa es la del goleador, pues. Sí, muy bien Montes, que estaba en todas, como manifestábamos hace un momento. Se mueve bien por el centro. No estaba en posición. La tira a Requena. Chávez. Millán, el segundo. Millán, ¡gol! 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 ¡De la Universidad César Vallejo! En el abrazo y en el festejo. Solo lo primero. Lo segundo, irreproducible. ¡Golazo! Lo decía Millán. ¡Dos por cero! Lo gana la Universidad César Vallejo. Sobre Real Garcilaso. ¡Persi Patrón! Salió un poco Garcilaso y encontró los espacios. Sinceramente que Vallejo está haciendo un partido muy inteligente. Se ha tranquilizado, fíjate. Requena acá se la hace Chávez. Mira cómo debía y Millán que acompañaba. Chávez se la da a Millán y Millán la coloca al palo. O sea, ahora están encontrando los espacios porque están creando los espacios. Esa posición de balón de tocar hacia atrás todo es para hacerlos correr al rival. Así es. Y que deje después espacio. Hacerlos correr, aburrirlos. Y de hecho que se van a aburrir y se van a cansar. Ahí vienen los pases verticales que son efectivazos. El pase de Requena.